¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos en la colonia Morelos, donde hace unos momentos un hombre fue abatido a tiros cuando abría su negocio. Los hechos se registraron en las calles Agustín Melgar y Ramón Rayón, donde de acuerdo a los vecinos, quienes fueron testigos, un sujeto ingresó con un arma larga y realizó una ráfaga de disparos. La víctima, identificada como Guadalupe Moreno Escobar, de 25 años de edad, de acuerdo a los vecinos, es el encargado del establecimiento quien quedó sin vida en el piso mientras sus agresores se dieron a la fuga. El ataque fue realizado a mediodía en el interior del establecimiento denominado de Iván, dedicado a ofrecer cortes de cabello. Esta es la información que hasta ahorita le tenemos en Diario TV. Siga en sintonía.